venga no digo nada de mi alumno que tiene el box porque lo tienen cancelada entonces no vaya a cancelar a todos los días me hacen esto siempre venga o venga tenemos que hacer qué pongo valor inicia 14 hasta pero compasó menos 2 hacer cuanto menos escriba y mejor todo bloque todo bloque ya tendré tiempo de escribir como era esto así no me hacen esto otra vez copia y pega por favor por favor que vaya a escribir menos me hacen esto y yo le digo no eso está malamente porque está malamente escribir sin saltar eso no está bien porque me escribe primero 14 12 no me tiene que escribir 14 0 luego 12 2 luego 10 luego 12 4 luego 10 y luego 6 y y y y y y y